Gracias a la Fundación Real Madrid y al proyecto One Team de la Euroliga, este grupo de niños de escuelas adaptadas ha recibido una visita muy especial. Junto al jugador del primer equipo, Salah Merri, han disfrutado de una sesión del mejor baloncesto de todos los tiempos. La integración de estos jóvenes al deporte es lo que promueven iniciativas como estas, que además de hacerles disfrutar, les hagan sentirse protagonistas rodeados de quienes más les quieren. Pues hoy es un día de fiesta para ellos, para su esfuerzo, que está recompensado con la visita hoy de Merri, del pivo de la primera plantilla de baloncesto. Es un chico muy alto y que es muy bueno. Nos enseñan a tirar y a defender. Diversión garantizada, aprendizaje para unos y para otros y enfrente los alumnos más aplicados. Y como colofón a una velada cargada de emociones, foto de familia y recuerdos para todos. Entre sonrisas y caras de ilusión han recibido instantáneas y camisetas firmadas por quien había hecho posible tan especial entrenamiento. Contentísimos, con mucha ilusión. Se van a llevar una foto dedicada de Merri. Y bueno, la experiencia de estar con un jugador de la categoría de Merri, que juegan en Real Madrid, pues yo creo que es un premio para ellos. Los que dudo que esta noche duerman de un tirón toda la noche. Ahora solo ellos conocen algunos de los trucos de uno de los grandes.